Andamos de bloque a bloque ¿Cuál es el show? Sale con mi bloque Already know No pregunte por qué Let's go Crec que soy un trote Oye mi brother Repeten los bloques Por aquí no voces Keep it low Cámara en enfoque Use y acción Andamos de bloque a bloque Corre, corre Y al hago por Lesandro Lesandro Usman, Félix César, Iván, Peña, León No, no hay police Seré parte de un crimen sobre el beat Llegué a donde escribí una firma Es el hobby 15 cachuchos negros en el lobby Buscando a Batman Y Robin Mentalidad en homicidio Piensan como Kobe Y elevadores fuera de servicio A mí no hay quien me saque a quicio Bocuna que me lo Y me haga to' lo oficio Flow de Barra Mamá mucho más compillo Cuando vos fiestas sin mano Eso es lo mío En esto yo no fronteo Yo no caigo en gancho Aquí la gente se da cuenta Quien marca en blanco Si está bien con papá Dios Le entra pata a los santos Si está bien con papá Dios Le entra pata a los santos Andamos de bloque a bloque ¿Cuál es el show? Sale con mi bloque All right, no No pregunte por qué Let's go Creo que soy un trote Oye mi brother Repeten los bloques Box Por allí no voces Keep it up Cámara en enfoque Luce y acción Andamos de bloque a bloque Corre, corre 24-7 Estamos en el aire Pero volvemos en breve Mejor me pego en Sudamérica Pa' ahorrarme un par de cheles Mi risa se vuelve histérica Compararme con ustedes Digo esto es valor Que no cometan un error Hay bloques que tienen valor Y en cada esquina hay una flor Por más cuerpos que caen Le sigo dando mi calor De los tiempos juguen agua Que costaban una quora De los menores yo jugaba Dando vueltas en hula hula Decoran el bloque Me ve Y es una cura Fanáticos confiesan Que soy como un cura La calle siempre está caliente La calle siempre está caliente Encendio Desde el agujero Es que quien nace aquí no sabe Andamos de bloque a bloque Salí con mi bloque No pregunte por qué Let's go Es que soy un trote Oye mi brother Repeten los bloques Spokes Por aquí no voces Keep it up Cámara en enfoque Puse y acción Andamos de bloque a bloque A que se corre, corre No pregunte por qué